Robos de autos a la orden del día, estando estacionados en un portonazo, en una encerrona. Diversas maneras de actuar de los delincuentes, en la que le contaremos ahora, no tiene precedente. Una investigación de meses por parte de la Fiscalía Regional de Antofagasta y la Policía de Investigaciones permitió dar un golpe contundente a una organización criminal desplegada en distintas regiones del país. Robaban autos de alta gama, sin intimidar, sin usar ni un arma. Esta organización perfilaba ciertos vehículos, muchas veces obteniendo la información a través de fuentes abiertas. Me refiero a sitios de ventas de vehículos al público. Y luego en otras fuentes abiertas que al día de hoy permiten obtener antecedentes respecto de propietarios de vehículos, de detalles de los vehículos. Posaban sus ojos principalmente en autos que se encontraban a la venta y que estaban en prenda o en posesión de personas con antecedentes. Hacían contacto con el oferente en estas redes de venta para poder llegar a establecer un lugar, un punto donde poder ver el vehículo. Pero en paralelo hacían una denuncia en la policía. Generándose este encargo por robo a través de estos denunciantes falsos, la información del encargo por robo pasa inmediatamente a conocimiento de todas las comisarías. Con ese primer paso venía el siguiente, para el cual ya tenían todo preparado. Llamaban a la policía, al trabinero o a la investigación de la PBI, para que concurrieran al lugar. Y dando cuenta del robo, la policía llegaba y recuperaba el vehículo para posteriormente entregarse. Para efectos de poder afilitar la propiedad o dominio, ellos exhibían documentación falsificada o adulterada. Principalmente documentos mercantiles o públicos, como documentos notariales, que les permitía dar cuenta de que ellos eran los dueños y se contase de que no lo eran. Con la astucia propia de los delincuentes y aprovechándose de una clara debilidad del sistema, esta vulneración no la repitieron solo un par de veces. Fueron decenas, un mecanismo que urdieron con una ayuda especial, la de un funcionario de carabineros, hoy dado de baja, quien dotó de información esencial a los líderes de la banda. Por ejemplo, cuál es la documentación que tienen que presentar en una comisaría para poder obtener la devolución de un vehículo y cuáles son evidentemente los resguardos que tienen que tener para que no sean sorprendidos. Con el vehículo en su poder, esta banda los ingresaba al mercado automotriz, falsificando documentos como permisos de circulación, además de clonar o gemeliar patentes. Han recuperado 42 placa patente que la organización obtuvo de 27 servicios de registro civil a lo largo de Chile, principalmente vecinas pequeñas en lugares que están apartados, pero eso también permitiría a ellos utilizarlas en este gemelio de vehículos y poder circular tranquilamente con estas placa patentes que forman actividades de forma rápida. Según la investigación, este grupo criminal tomó posesión de unos 200 vehículos bajo esta modalidad. Y claro, si se dedicaban a adulterar toda la información del vehículo, procedimientos así, se replicaron en varias regiones del país. ¿Y este auto suyo? Este auto está en prenda. ¿En prenda? Sí, lo compró en prenda, sí. ¿Cuándo lo compró en prenda? Hace como dos meses más o menos. ¿Y los pabeles dónde están? Los tengo acá. Además, realizaron una treintena de allanamientos que permitieron la detención de 28 personas. Esta organización requería necesariamente una importante estructura para poder desempeñar todas las funciones que en definitiva permitían dar cumplimiento al plan criminal, que en definitiva tenía como propósito final el enriquecimiento patrimonial de la organización y fundamentalmente de los líderes de la misma. De los 28 integrantes, 15 quedaron con prisión preventiva, una causa que abre una inmediata discusión. Evidentemente los protocolos están vinculados a las denuncias por robo, a los encargos por robo y fundamentalmente a la devolución. Estos vehículos tienen que ser revisados, tienen que ser mejorados, tienen que ser modernizados, estableciendo estándares que sean más exigentes. Una estructura con diversos roles para ejecutar un mecanismo inédito para robar automóviles.